¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 silengan a acá. Love, travel, music, thanks. Aguabasa ko, kajot, ha? Okay. Asa naman ni si Nana, diriman ni ganinas Nana, aro to, nawala si Nana. Nana, honey. Chore, chore. Chore, Nana, oh. Nalingao lang yung kanta, oh. Wala y up kami ni Nana Giko, ah. Ibu, ah. Anak-anak dia, okay. Totam, sak.